Buenas noches. Solo unas breves palabras para comentar lo que ha sido la conclusión todavía provisional, conclusión que debe ser concretada durante los próximos días por parte de la Comisión del Pacto de Toledo, conclusiones que el Gobierno quiere agradecer. Se trata de un trabajo importante, de un esfuerzo muy significativo por parte de la Comisión. El Gobierno, además, quiere constatar que, a falta de finalizar sus trabajos, existe una gran identidad en las conclusiones que ha obtenido la Comisión del Pacto de Toledo con la propuesta que el Gobierno ya realizó en su día, el 29 de enero del presente año de 2010. El Gobierno comparte el criterio de que se siga estimulando el alargamiento de la vida laboral, que siga habiendo estímulos a la prolongación de la vida laboral necesaria, además, para fortalecer nuestro sistema de pensiones. Un sistema que, durante los próximos años, tendrá que hacer la financiación de alrededor de 8 millones de nuevas pensiones durante los próximos lustros. Y el Gobierno tiene que decir en este momento que va a seguir realizando el máximo esfuerzo para hacer compatible su planteamiento hecho público en su día de elevación de la edad de jubilación con las recomendaciones del Pacto de Toledo. Hacer compatible su planteamiento de elevación de la edad de jubilación con unas recomendaciones que acaban de formular los grupos parlamentarios en el Pacto de Toledo y, por supuesto, con los planteamientos de los interlocutores sociales, de los empresarios y de los sindicatos, con los que durante las próximas semanas, inmediatamente después de que el Parlamento vote las recomendaciones del Pacto de Toledo, abrirá negociación durante el próximo mes de enero y que debe culminar el 28 de enero próximo con la formulación de la primera versión de su anteproyecto de ley que remitirá, como es lógico, al conjunto de las instituciones necesarias y que finalmente se convertirá en proyecto de ley a continuación de esa fecha. ¿Una pregunta? Sí. Si el Gobierno va a sacar adelante la ampliación de la edad de jubilación, tal y como recomendó en su día, tal y como venía en su propuesta, a pesar de que no haya acuerdo en el Pacto de Toledo, porque ahora mismo no existe ese acuerdo para ampliar la edad de jubilación. Sí. Lo que le indicaba es que el Gobierno va a realizar todos los esfuerzos necesarios con los grupos parlamentarios para hacer compatible un planteamiento que el Gobierno considera necesario de elevación de la edad legal con lo que han sido las propuestas que los distintos grupos parlamentarios han formulado en el Pacto. Ese es el planteamiento del Gobierno. Bueno, todavía las conclusiones del pacto no son definitivas, los trabajos no han concluido, es necesario, es conveniente esperar, pero el Gobierno está satisfecho con el trabajo realizado. Y es un trabajo que permite, en lo esencial, concluir durante las próximas semanas con un proyecto de ley que recoja los planteamientos del Gobierno, que encuentre un amplio consenso parlamentario y que logre lo esencial, que no es otra cosa que lograr el equilibrio a medio y largo plazo de nuestro sistema de pensiones. Seguir manteniendo un sistema de pensiones sólido, como el que ha venido siendo durante estos últimos 20 años. Este es el objetivo del Gobierno y este debe ser, sin duda, el objetivo alcanzar en el seno del Parlamento y por el conjunto de la sociedad española. Gracias, señora presidenta. Bueno, el Pacto de Toledo ha alcanzado un amplio grado de consenso sobre prácticamente casi todas las materias que se ha propuesto desarrollar en este periodo de conversaciones dentro del Parlamento. Unas conversaciones y una negociación que se inició con el propio planteamiento del Gobierno el 29 de enero. Ahora, de lo que se trata es de que, constatando que no hay un acuerdo en el seno del Pacto de Toledo respecto de la edad legal de jubilación, el Gobierno lo que debe hacer es seguir realizando el esfuerzo máximo. El Gobierno ya hizo un planteamiento de elevación de edad legal que mantiene y debe hacer todo lo necesario para que el máximo grado de consenso se pueda alcanzar antes de la formulación de su proyecto de ley en el Parlamento, con los grupos parlamentarios y en la sociedad, en conversación, en negociación, en diálogo con los interlocutores sociales. Un diálogo que debe ser el que comience a partir de la vuelta de vacaciones. Acabo de decir, lo reitero por cuarta vez esta noche, acabo de decir que el Gobierno sigue pensando en que ese es el planteamiento correcto y va a realizar todo el esfuerzo que sea posible dentro del arco parlamentario y con los interlocutores sociales para que el proyecto de ley que se apruebe el 28 de enero reúna el máximo apoyo posible alrededor de estas tesis. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias. 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 Gracias.